Ya lo sabes, si tienes algún problema en Facebook, solamente déjame en la caja de comentarios cuál es el problema que tienes en este momento y en futuros videos vamos a tocar las temáticas que estén relacionadas a tu problema y obviamente las mejores soluciones. ¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y una vez más acá con otro video sobre las curiosidades que puede darnos la red social de Facebook. El día de hoy he encontrado una opción que, bueno, me parece bastante útil en el caso de las personas que han recibido alguna clase de hackeo de sus cuentas, personas que han sido bloqueadas en Facebook que han perdido la cuenta de forma definitiva y en algún caso, quién sabe, algún problema que te haya quitado tu cuenta, tu perfil y en este momento te esté doliendo el corazón porque no puedes recuperar absolutamente nada. Quiero decirte que he encontrado la forma de hacer una copia de seguridad de tus datos, de toda tu información, de toda tu vida en Facebook, fotos, videos, eventos a los que hayas participado, a los que hayas organizado, tus negocios, tu fanpage, los grupos, absolutamente todo. Y te lo voy a mostrar a continuación. Así que préstame tus cinco sentidos. Esto es cómo hacer una copia de seguridad en Facebook. Evidentemente ha recibido un montón de correos, gente que me ha dicho que lo ha perdido todo. Duele un montón cuando nos pasa alguna clase de situación donde nos quitan la cuenta principal, cuando nos quitan el perfil o cuando nos han sancionado. Creo que esta opción es muy buena. Les puedo asegurar que la copia de seguridad que se saca es absolutamente total de toda la información que hayan tenido en Facebook. Y creo que esto no es algo que debería hacerlo una persona solamente cuando se meten problemas. Creo que esto es algo que todo el mundo, por lo menos una vez cada año, tienes que hacerlo. Porque así te evitas de problemas, no sabes lo que vaya a pasar en un futuro. Y esto creo que es una buena medida por lo menos para poder guardar algo de información y poder recuperarlo o reconstruirlo. Pero más parecido en los próximos perfiles que uno vaya creando. Así que me voy a lanzar con esta solución bastante práctica, no es nada complicada. Lo puedes hacer en tu versión antigua de Facebook como en la versión nueva. La dinámica no cambia, es bastante sencillo. Lo mismo para tu smartphone, no es nada complicado. El primer paso que tienes que realizar es entrar a la pestaña de configuración. Esto está en todo lado, ya lo sabes, en los ordenadores está en la parte superior derecha, en una pestaña donde está tu nombre. En los smartphones está en la parte superior igualmente, con un icono de tres rueditas o tres puntitos. Ingresa a esa parte de configuración y a continuación busca la opción de configuración y privacidad. Y luego te ingresas a la parte que dice configuración. Una vez adentro vas a encontrar un inciso, un área donde dice información personal o mi información de Facebook. Ingresas en esa parte y a continuación vas a poder ver que hay dos incisos. Uno en el que te dice solicitar una copia de seguridad. Y a continuación vas a poder encontrar que hay tres opciones del formato en el cual tú puedes descargar la copia de seguridad. Y abajo las opciones de todos los espacios dentro de Facebook de los cuales quieres sacar una copia. Primero voy a ir en el tema del formato. En el tema del formato, la forma en la cual tú vas a descargar. Tienes tres especiales funciones. La primera tiene que ver con la fecha. Esto creo que es algo importante porque la fecha define desde qué tiempo quieres sacar la copia, hasta qué tiempo. O sea, puedes sacar por años, puedes sacar por meses, puedes sacar de un solo día. Ya depende de ti qué cosa quieres realmente resguardar. Pero la siguiente opción tiene que ver con el tema del formato. Formato en el tema de que se pueda leer. Yo te recomiendo que dejes la opción en HTML para que obviamente cuando lo quieras abrir, se abra una ventana en tu ordenador y puedas revisar toda la información que has descargado. Y la última opción tiene que ver con la calidad de multimedia. O sea, la calidad de tus fotos, la calidad de tus videos. Yo lo dejaría la calidad alta. Creo que es mucho más útil que tener algo de baja calidad. Que al final la idea es resguardar todo lo que has vivido en Facebook. ¿Qué cosas puedes descargar? ¿Qué cosas puedes hacer con tu copia de seguridad? La primera, la más básica, tiene que ver con tu información personal. O sea, la información de tus contactos, la información de tus correos, dónde vives, qué estudias. Absolutamente todo lo que hayas en la pestaña en la cual tú has llenado tus datos en tu perfil de Facebook. La siguiente tiene que ver con tus fotos, videos, publicaciones. Básicamente todo lo que tenga que ver con tus reacciones, con los comentarios que has realizado, todo lo que has compartido a tus contactos dentro de la red social. A eso también yo le sumaría los chats. Se puede guardar todo lo que has tateado con todos los contactos de tu Facebook. Igual también todas las conversaciones, todo lo que has hecho se guarda. Luego está todo el tema de los grupos, todo el tema de las fanpages, todos los intereses que has tenido durante todo el tiempo en la red social. A eso también yo le ligaría el tema de las aplicaciones, todo lo que has usado, todo lo que has enlazado a Facebook. Lo mismo en el tema de pagos. Si tú has comprado algo a través de la red social, también se guarda la información de tus pagos. Y creo que finalmente podríamos decir que también se guarda el tema de los eventos, el tema de todo lo que has participado, todo lo que has promocionado. Incluso en el tema, hablaríamos también que se guarda todo el tema de los negocios, todo lo que has hecho en tu Facebook business. Obviamente hay mucho más. Si tú quieres, también lo puedes revisar. Te voy a dejar acá mismo el enlace para que tú puedas entrar y verlo por ti mismo. Y qué mejor, hacer una copia en este preciso momento. Ahora, ¿cuánto tardas en sacar tu copia de seguridad? No es una cosa sencilla, no es algo que de un momento a otro vayas a descargar porque ya. Obviamente lo que va a pasar es que tú vas a seleccionar todas las opciones. Una vez que hagas esa solicitud, pues bueno, obviamente Facebook va a empezar a recopilar toda la información. Eso va a tomar tiempo. Y hasta eso, tú tienes que tener una espera de unas horas, tal vez unos días, dependiendo de qué tan grande es el Facebook. Y luego te va a llegar una notificación a tu bandeja donde te van a explicar y te van a decir, ya está listo para descargar. Una vez hecho eso, tú puedes volver a ingresar al mismo paso que te expliqué. Y luego hay la otra pestaña en la cual dice copias de seguridad solicitadas o almacenadas. Entonces, pues entras en esa parte y vas a poder encontrar la solicitud que tú has hecho. Y a un lado te va a salir la opción de que ya se puede descargar. Una vez que quieras darle clic en descargar, te va a salir una ventana de seguridad donde tienes que colocar tu contraseña. Y esto nos permite a nosotros resguardar nuestra, vamos a decir, diversidad, nuestra información. Porque no cualquiera puede realizar esta copia de seguridad. Si es que están asustados y dicen, bueno, cualquiera podría entrar en Facebook y sacar la copia de seguridad. Una vez que le colocas la contraseña, vas a poder descargar toda la información. Y lo puedes guardar dentro de tu computador, a tu laptop o alguna clase de memoria. Bueno, básicamente cuando quieras verlo, simplemente tienes que clickear en las opciones que están en la carpeta. Y se abre, como ya te había dicho anteriormente, una ventana de red y puedes revisar toda la información que está. Básicamente yo he llegado hasta la parte final. No he visto la forma, por si hay personas que se preguntan en este momento. Y bueno, ya tengo toda la información descargada. ¿La podré volver a subir a Facebook? La respuesta es no. No he encontrado alguna opción que Facebook nos pueda dar para subir toda la información de vuelta hacia la red social. Y por otro lado, tampoco he visto ninguna clase de tutorial o página o aplicación o web que te diga que puedes lograr. Así que de momento yo podría decirte que este es un buen método para poder guardar tu vida, si es que no lo quieres perder. En este caso creo que lo veo más valioso para el tema de fotos y media. Y al final lo puedes volver a cargar con la nueva cuenta que te abras. Y la información base que te sirve tal vez de negocios y otras cosas más. Pero ya tú ve qué información es importante para ti que podrías requerir más adelante, ¿no? Pero sobre todo para mí todo en Facebook es importante en algún momento lo necesitas. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado la información que te ha pasado, regálenme un like aquí abajo. Comparte, comparte esa información con todas las personas que en este momento tengan algún problema. O hayan sufrido alguna clase de hackeo en Facebook. Y que esta información les pueda ser de mucha utilidad para que en un futuro puedan preservar tus datos. Estas son mis redes sociales. Y si quieres seguirme, utilizo YouTube para poder lanzarte tutoriales, para poder hablarte de todas las maldades. Pero mi Facebook lo utilizo específicamente para tratar casos de tú a tú. Algo mucho más específico y en el caso de que necesitas una orientación mucho más especial. Déjame en este momento en los comentarios cuáles son los problemas más comunes que estás atravesando en Facebook. Que también me sirve para poder hacer videos en próximas oportunidades y hablar de temas como este. Para que la gente pueda seguir aprovechando y sacando al máximo todo lo que hay dentro de la restación de Facebook. Un abrazo muy grande a todos mis queridos amigos de Facebook. A toda esta hermosa comunidad y nos vemos hasta un siguiente video. Chao.